Quiero agradecer a Ronald y a César Suárez, que es el representante de él, de estar acá en las interacciones de Empresa Polar. Y para nosotros en Empresa Polar y particularmente para la marca Apexi es un honor, es un orgullo estar anunciando que Ronald O'Donnell va a ser el nuevo miembro del Team Apexi. Ronald, conjuntamente con Pablo, con Salvador y Elvis van a conformar lo que es el Team Apexi. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un acto protocolar, si me permite vamos a llamar a Mauricio Ayes Terán, que es el gerente de la marca Apexi, para hacer el protocolo y que nos acompaña aquí para darle la camisa y la bienvenida formal a Ronald. Gracias. 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 Gracias.